Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo video El Baúl de los Horrores me hizo una petición para la sección de Original vs Remake y en este caso quería que hablase de las dos películas de Halloween Halloween la original de John Carpenter y Halloween el origen de Rob Zombie así que vamos a hablar sobre estas dos películas y cual de las dos me parece mejor pero antes le mando un saludo y le dedico este video a El Baúl de los Horrores Pues vamos a empezar ya a hablar sobre Halloween y Halloween el origen en este caso empezaremos por Halloween la original que en España se tituló La Noche de Halloween y tengo que decir sobre ella que es una película que a mi me gusta muchísimo le saco muchísimos puntos buenos pero no es la mejor película de la saga para mi esto quiero recalcarlo porque no quiero ni que se me llame hereje ni que se me insulte en comentarios es solo mi opinión y voy a daros un poquito el porqué de esta opinión y es que considero que la película original le cuesta un poco arrancarse se me hace algo lente y se me hace algo pesada en algunos momentos es cierto que la película intenta más manejar el tema de la tensión que realmente es un slasher como tal un slasher de manual sería por ejemplo la segunda mitad de la película de Rob Zombie que es ver a Myers yendo a por sus víctimas y cargándoselas una a una en este caso en la original se intenta trabajar mucho más el tema de la tensión se intenta trabajar mucho más el tema de el gato y el ratón muy bien interpretado por cierto por Jamie Lee Curtis que creo que es una Scream Queen de lujo la verdad tanto para esta película como para algunas de las secuelas en las que ha aparecido después y Donald Presence también lo destaco muchísimo ese Dr. Loomis está genial y es que para hablar del origen de Rob Zombie antes hay que comentar varias cosas por ejemplo si habéis visto la saga completa de Halloween y me refiero la saga completa hasta el origen de Rob Zombie sabéis que el Myers que conocemos tiene elementos sobrenaturales que tienen que ver con druidas en este aspecto Carpenter al principio no se quejó pero ahora supongo que por temas de promocionar la nueva película que van a sacar de Halloween en la que él es productor tiene que echar mierda en el trabajo de Rob Zombie cuando en los propios extras de la película de Rob Zombie él hablaba maravillas de ella el caso es que Rob Zombie le da un origen más realista en este caso vemos a un niño que tiene una infancia horrible y que está perturbado y que a raíz de ahí empieza a nacer esa maldad dentro de él aquí ya empiezo a hablar de la película de Rob Zombie y es que creo que la película se divide en dos partes fundamentales la parte infantil de Myers donde se nos explica el origen de su maldad el origen de por qué hace lo que hace y la parte final, la segunda mitad en la que es un slasher de manual en la que Myers persigue a su víctima y a quien se encuentre por el camino se lo carga por este lado creo que la primera mitad de la película es decir en la que se nos cuenta la infancia de Myers y tal aparte de ser original y aparte de darle un enfoque diferente al personaje del que se nos ha dado durante la saga de Halloween en este caso tenemos a un niño normal sin elementos sobrenaturales de ningún tipo simplemente está perturbado, ha sufrido mucho su infancia y se desahoga matando y ya está y a partir de ahí ya se vuelve loquísimo por así decirlo y se convierte en el asesino que es de mayor entonces esa parte me parece espectacular y como está contada y demás es genial esa primera mitad y luego es cierto que como mucha gente dice quizás en la segunda mitad la cosa decae un poco pero a ver, tampoco es que decaiga tanto porque lo que estamos viendo en la segunda mitad es ya el Myers que conocemos y es un slasher de manual como digo es a Myers yendo a por su víctima y todo aquel que se cruce por su camino fuera además se le da origen a la máscara que eso también es importante darle origen a un elemento tan importante como es la máscara que cubre el rostro de Myers en todas y cada una de las películas lo veo fundamental entonces, en este caso la de Rob Zombie creo que gana puntos para mí sobre la original de Carpenter porque me parece más dinámica me parece que tiene mejor ritmo y su origen, su historia me parece mucho más interesante que no la de unas druidas y demás entonces, el darle ese realismo al villano de Myers que hizo Rob Zombie pues obviamente lo hace lo acerca más al espectador aunque obviamente no estamos de acuerdo con lo que está haciendo pero sí que se hace más cercano y además, aparte de que Rob Zombie me gusta mucho como director la música que utilizaba en la película de Rob Zombie también me gusta mucho y sobre todo la curiosidad de que Daniel Harris que ya participó en películas de la saga original ahora crecidita vuelve a aparecer en el origen y no sé, tiene muchos elementos que a mí hacen que el origen sea mejor que la original así que este es mi veredicto para mí Halloween el origen de Rob Zombie es superior a Halloween la original por lo que he comentado ya hasta aquí llegamos hoy esto es lo que opino yo sobre las dos películas de Halloween ya sabéis en esta sección de original versus remake me gustaría saber vuestra opinión sobre estas dos películas así que dejadlo en comentarios que serán bien recibidos siempre y cuando se convierta en un debate sano porque os recuerdo esta es mi opinión personal y no tiene por qué coincidir con la vuestra muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte y suscríbete para más vídeos adiós ¡Suscríbete!